Ante ustedes la justicia Damas y caballeros, el estado de Illinois contra la señora Roxy Hart por el asesinato de Fred Caley El estado llama a... ¡Señor Amos Hart! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Verdad, verdad, verdad! ¿Losura? ¡Losura! El sargento pregunta, ¿qué pasó después? Roxy Hart responde, yo le disparé, el desgraciado quería abandonarme. Firma Roxy Hart. ¿Reconoce la firma? Sí, esa es la firma de la que solía ser mi esposa. Exacto. Su testigo. Hola Amos. Amos, así señor soy Amos. Amos, sabemos que está obteniendo el divorcio de la acusada. ¿Cuál es el motivo? Pues los periódicos dijeron que ella esperaba un pequeño extraño. Pero eso es un extraño argumento de divorcio, ¿no cree? No, si es demasiado extraño, es el pequeño. Así que duda de la paternidad del niño. Bueno, claro. Y se tomó la molestia de preguntar si usted era el padre. No señor, pero usted me dijo... Sacó sus propias conclusiones. No es usted. Derecho a ellos. Roxy Hart jura que usted es el padre de la criatura. Lo hace. ¿Lo hace? Lo hago. ¿Lo hace? Eso es todo compañero. La defensa llama a Roxy Hart. Roxy, para el tranquillo. Bla, 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 bla. ¿Locura? Laseffer. haber tenido relaciones extramaritales con el finado Fred Kaseley. ¿Es verdadera o falsa? No tengo que es verdadera. ¿Es usted una persona honesta, Ruxi? ¿Cuándo conoció a Fred Kaseley? Cuando nos vendió nuestros muebles a él y a mí. También era un gente frecuente en el club futuro donde yo sabía trabajar. ¿Y cuándo comenzó su relación personal con él, Ruxi? Cuando lo dejé acompañarme a mi casa una noche. ¿Qué onda, chiquita? Ay, hola, señor Kaseley. La noche ya está que truena, ¿no? ¿Quieres que te dé un ray? La lluvia no va a parar. Chávez, 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 Chávez. Ay, hubiera jurado que era un caballero. Pero de cualquier forma usted se casó con el señor Hart. Lo sé y probablemente no me hubiera ido con él si el señor Hart y yo no hubiéramos discutido esa misma mañana. ¿Discutido? ¿Por qué razón? Ay, Hermos, yo no quiero seguir trabajando en ese cabaretucho de Lama Sur. Sí, sí. ¿Y no deberías trabajar tantas horas en ese taller? Seguro, seguro. Ay, Hermos, quiero un hogar verdadero. Y a mi hijo. Está muy difícil. Entonces decidió tomar esa ilícita relación con Fred Kaseley ya que usted era infeliz en su hogar. Muy, muy infeliz. Te amo, chiquita, te amo. ¿Y de cualquier manera usted respeta la sagrada condición de matrimonio? Por supuesto que sí, señor. ¿Y entonces por qué no dio por terminada esa aventura con Fred Kaseley? Lo intenté, pero el señor Kaseley me suplicaba sin cesar. Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir. Te amo, chiquita, te amo. Ay, me estaban haciendo pedazos. El Estado la acusa por el asesinato de Fred Kaseley. ¿Cómo se declara? ¿Inocente o culpante? Inocente, inocente. Bueno, si le disparé, pero no soy una criminal, no soy una crimina. Qué bonita esa pata, ¿ya ven los míos? Ya, ya, ya. Ya pasó, Roxy, ya pasó. ¿Puede recordar la noche del 14 de febrero? Sí, señor. Todo sucedió cerca de las de la mañana. Yo recuerdo haber parado a una de esas tienditas que abren toda la noche para comprar frango para hornear y hacer unos paquicitos a mi Aims. Es que a mí no se encantan mis paquicitos. Después de eso me he preparado para dormir, ya en casa. Después de eso, solo el timbre. Yo juré que era mi amiga Gloria, así que me puse mi kimono y me dirigí a la puerta. ¿Y quién era Roxy? Fred Kaseley. ¿Y qué dijo? Esa notita que me dejaste. ¿Dices que ya terminamos? ¿Por qué la escribiste? Porque me di cuenta del terrible error en el que me encontraba y... ¿Y? 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 ¿Se fue cuando se lo pediste? Objeción. El abogado está guiando al testigo. ¡A lugar! Preguntaré de nuevo. ¿Y qué le dijo usted? ¡Ay! ¡Déjame ya! ¡Lárgate! Trata de cerrar la puerta, pero él se metió a la fuerza, así que yo corrí a meditación. Pero él me siguió. Roxy, tomamos un trago y temor. ¿Y no se le ocurrió gritar? Tenía miedo de despertar a mis vecinos. Por favor, nada bueno va a salir de todo esto. Además, yo amo a mi marido. ¡Ay! Y cuando dijo amar a su marido, ¿qué responde él? No me importa, eres mía, eres mía, eres mía, eres mía. ¡No puedo continuar! Debe continuar, Roxy. El jurado tiene que saberlo todo. Está bien. Amos y yo vamos a tener un bebé. ¿Y entonces qué sucede? Antes de verte con el hijo de otro, te mato. ¿Y luego? Empurecido, él desgarró mi kimono y me arrastró por toda la habitación. El revólver del señor Hank estaba tirado justo enfrente de los dos. En tanto de agarrarlo, pero yo se lo tiré de la mano. Y después, los dos luchamos por el revólver. Pero yo la agarre primero. ¡Sí! Entonces, él se me acercó con esa terrible mirada en sus ojos. Te mandaré. Y creyó que realmente la mandaría. ¡Ay, sí, señor! ¿Era su vida o la de él? No, solo la mía. Así que cerré mis ojos. Él es marido. Roxy. Chiquita. Defendiendo su propia vida. Tiene su malud. Con la superpower. Se alicuna de mi marido. Y hoy estrella será. ¡Gracias!